Hola, mi solar ascendentes y lunar escorpios. Bienvenidos a su guía para el mes de abril. Y recuerden que esto es algo general. Puede que resuene, puede que no resuene, pero siempre está la guía. Así que por eso les digo siempre de ver no solamente su solar, pero más que nada también el ascendente. A ver, déjenme ver un momentito aquí. Así que este mes para ustedes, mis escorpios, es muy importante enfocarse mucho en lo que es su ambiente laboral. Todo este mes, su ambiente laboral es el que va a estar más afectado con esas energías. Cada signo tiene algo diferente, obviamente, dependiendo de dónde está afectando las energías. Y para ustedes el ambiente laboral y sobre todo su nutrición y su dieta es muy importante, su salud y su bienestar. Y también vamos a hablar también un poco de lo que es el amor. Y también voy a añadir un poco más de lo que es el trabajo, simplemente para poder hablar de todo. Pero bueno, yo veo que muchos de ustedes están esperando por algo, esperando por algo bueno que llegue a su puerta. Y lo veo aquí con este 3D fuego. Y obviamente ustedes están en un proceso de arreglo, de corrección y de dirección, sobre todo en lo que es su bienestar. Puede ser que su bienestar se vea afectado por una relación tóxica, por alimentos inadecuados o también por exceso de trabajo. Y entonces ustedes tienen que tratar de balancear eso y tratar de entender mejor cómo ustedes mismos van a poder aprender y dejar a otras personas en cierta manera saber que hay límites y que ustedes también no solamente ponen límites para poder llegar a tener un mejor bienestar, pero también límites no solamente a ustedes mismos, pero también a otras personas alrededor. Y sobre todo en lo que se llama en el ambiente laboral, tal vez con sus colegas, que tal vez tengan algún tipo de problemas con algún coleguita. Los veo que ustedes sienten que algunas veces las oportunidades se les van de las manos. Y se sienten como desmotivados y sienten que tal vez las cosas no están higiendo de la manera que ustedes quisieran. Y muchas veces ustedes tienen una oferta ahí, pero ustedes dicen, ¿para qué voy a coger esa copa? Eso no es lo que yo quiero. Me quiero más. Entonces los veo en eso. Pero para ustedes, el tener que estar reflexionando, el tratar de internalizar bastante va a ser un reto. Y es importante que ustedes analicen mucho. Analicen mucho su conducta y su manera de lidiar con su bienestar. Es muy importante. Y también lidiar con sus colegas. Y también lidiar con esa personita especial. Y también su horario de trabajo. El ermitaño está aquí para decir, ¿sabes qué? No vamos a poder estar en soledad, porque ustedes van a, lo más probable van a tener muchas personas alrededor. Así que tener ese momento de espacio va a ser como un reto. No digo que no lo van a sentir o van a tener, porque en algún momento ustedes, mis escorpios, necesitan tener su espacio y quieren estar solos. Y va a ser un poco de un reto. Va a ser un reto. Y sí veo que ahorita sienten ustedes muchos, no todos, pero muchos están sintiendo que están dejando esa situación de dificultades atrás. Los veo entrando en agua calmadas con ese seis de espadas. Y bueno, con las energías del eclipse, el eclipse no los va a impactar mucho a ustedes. Pero sí les va a traer ese deseo y obsesión de trabajar mucho en lo que es ejercicios, rutinas y todo esto. Es un cambio que tienen que dar. Es un cambio que tienen que dar. Y obviamente para algunos que necesitan tener algún diagnóstico o algo de su salud, pues están tratando de buscar otras opciones, otro doctor que también les brinden más claridad en el asunto. Con respecto al amor. Bueno, para muchos de ustedes va a haber un corte o una expansión. Dependiendo de la situación, porque hay una energía de Júpiter y Urano precisamente en esa área del matrimonio y de las relaciones amorosas y de negocios. Y vamos a hablar de eso. Es muy posible que a través de su pareja pues algo mejore con respecto a lo financiero. Porque si están en pareja y tienen un esposo o una esposa, si ellos ganan dinero, eso les beneficia a ustedes. Pero también es algo sorpresivo que puede suceder en la relación. Ahora, eso no necesariamente tiene que ser negativo. Ni tampoco puede ser súper positivo. Pero puede ser algún tipo de... Y miren, y miren que está aquí la torre. Ese eclipse se da el 8 de abril, pero obviamente no lo sienten, sino hasta... Bueno, se siente hasta seis meses después. Pero sí lo veo que al final del mes empiezan a sentir esta torre. Esa torre de que algo viene inesperadamente. Y todo esto se debe a ese estrés. Lo que influye en esta torre tiene que ver con el estrés. Y con este término de sentir que su vida está fuera de balance. Entonces, esta torre viene representando, digamos, Urano, que viene a dar ese corte. Hasta aquí es la gota que derramó el vaso y tenemos que hablar de esto. Es muy posible también que ustedes puedan tener algún tipo de confrontación con algún familiar. Y lo digo porque hay una luna llena en tu signo, que es prácticamente el que más se va a afectar. Está en tu personalidad. Entonces, algo tienes que dejar ir de tu personalidad. Algo necesitas terminar y transformar ahí. Tal vez, dependiendo de cada uno de ustedes, en su personalidad puede ser el no tener mucha paciencia, el no poder encontrar realmente lo que te hace, feliz. Por eso necesitas reflexionar más, internalizar un poco, lo cual es un reto este mes, pero es algo necesario. Internalizar en lo que realmente te hace feliz. Porque si no realmente entiendes que te hace feliz, entonces, ¿cómo vas a poder hacer feliz a otras personas también? Eso es algo muy importante. Muy importante, Scorpio. Si no encuentras tu propia felicidad en ti, no la vas a poder encontrar en otras personas. para muchos que necesitan escuchar eso. Mercurio entra directo ya al final del mes, el 25, y vas a poder ver con claridad mucho las cosas. Ya vas a poder decir, bueno, ya no tengo este problema que tengo que reflexionar tanto, y es un reto, y tengo tantas personas alrededor. A pesar de tener ese reto, vas a poder ver las cosas, poco a poco analizándolas, porque vas a tener casi, vas a tener 25 días para poder ver y analizar las cosas. Tu meta es ser feliz, ser positivo con este sol. Tiene mucho que ver con el coraje también. Tiene mucho que ver con las ideas. Tiene mucho que ver con la confianza. Entonces, tu meta es tener confianza en ti, y entender que tú tienes el poder. Tú tienes el poder para manifestar lo que deseas y lo que quieres. Y todo depende de ti. No depende de otras personas. Depende de ti, Scorpio. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que quieres lograr? Cuando se trata de tu bienestar, tal vez necesitas hacer un cambio en lo que es de tu dieta, comer un poco mejor, tomar más agua, visitar al doctor que nunca has visitado, y todo esto. Entonces, todo esto, tienes que ponerlo en un plano importante en tu vida este mes. Muy importante. Ahora, este es un mes donde vas a plantar muchas cosas para un futuro mejor. Y lo que sea que esté pasando en tu bienestar, o inclusive en el bienestar de tus relaciones, estás plantando algo bueno este mes. Y tal vez al final no vea las cosas, pero poco a poco las vas a ir notando y van a irse expresando. Lo que sí es que sí vas a tener este corte del mes, esta noticia o este corte impactante que va a pasar, sea con tu pareja o sea algo, que es generalmente relacionado en el amor, con una persona en el amor y también con una relación de negocios. Ahora, esto como ya dije puede ser algo positivo, como puede ser negativo, pero vamos a ver tu guía. Tuve que sacar otra carta porque es como que tenía que sacar otra carta para ustedes. Así que hay dos para tu guía. Tenemos el despertar, el ahorcado, es tu guía. Y la carta de toma tu poder de regreso. Wow. Y estaba yo diciendo que ustedes tienen el poder. Entonces, bueno, está hablando aquí de que ustedes, la guía es que ustedes miren la vida desde otra perspectiva. Muy importante. Y que ustedes tienen que tomar el control de su vida, el control de su salud, el control de su felicidad. Dice, toma tu poder de regreso, dice el arcángel Rasiel, dice, usa los dones de poder de Dios y las intenciones para poder manifestar las bendiciones en tu vida. Ok. Así que habla de que Dios te ha dado algo. Dios te ha dado poder. Y también puedes usar tus intenciones para manifestar. Tú tienes el poder para hacerlos. Así que úsalos, pídelos, pero también cuando los vayas a pedir, es muy importante que siempre veas las cosas desde una perspectiva diferente para que midas, miras, miras, mires todos los ángulos. Ok. Y es difícil, ¿no? No todos podemos ver las cosas claras y verlas siempre desde la perspectiva de otras personas, pero más que nada la perspectiva de los ángulos de tu propia vida, que es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el enfoque del mes. Y miren lo que dice, el enfoque del mes dice relaciones, relationship, relaciones. ¿Y qué es lo que dice aquí? Enfócate primeramente en la relación que tengas contigo mismo. Mira lo que dice, contigo mismo y Dios. Dice, y que cada relación, y que cada relación que aparezca viene después de eso, viene después de esa relación que consigas contigo mismo. Y estábamos hablando, eso habla de amor. Si no sientes felicidad, no puedes hacer feliz a otra persona. Miren lo que dicen. Para atraer, sanar, o balancear una relación, que te acerques más a tu creador. Ya saben a quién está hablando, dice. Te va a sentir, te va a hacer sentir seguro y amado internamente. Y así, vas a poder dejar que tus relaciones prosperen y florezcan. Wow. Y estamos hablando de esto. Es muy importante tu bienestar, tu bienestar físico. ¿Ok? De eso se trata, tu bienestar físico y tus rutinas. A ver, vamos a ver algo más en el amor. Vamos a ver algo más en el amor. ¿Qué está pasando en el amor para ustedes? Oh my God. Ustedes, ustedes van a estarse escribiendo para los que están solteritos y para los que están en una buena relación con alguien, porque esto habla de que, obviamente, las energías que están pasando de Urano y Júpiter no son realmente negativas, pero es muy posible que hay alguien especial que comience a escribirles, pero ustedes ni se acordaron. Es muy posible. Pero esto habla de muchas personas, los pescaditos, la carta y el cabalgante, que significa una energía nueva que empieza. Así que habla aquí de que para muchos de ustedes va a empezar algo con respecto a muchas comunicaciones, muchos textos, muchos mensajes que van a ir y venir tal vez con alguien nuevo este mes. Vamos a ver algo más. Miren, y los pájaros, ahí está. Y miren, el camino, donde hay más de uno, están como tres, así que no es el primer signo que sale con que tiene más de uno. Así que van a tener opciones y oportunidades y personas que van a entrar en su vida este mes que son destino para ustedes, destinados. Ahí está. Destinados a entrar en su vida y ayudarles también en alguna manera en prosperar, prosperar una relación. Sobre todo su relación interna con ustedes mismos. Tienen que aprender a tener confianza. Esa es su meta del mes. ¿Ok? Vamos a ver algo un poquito más del trabajo. Me encanta. Cuando se trata de la parte laboral del trabajo, vamos a hablar simplemente bien rápido, ustedes están muchos, se han estado trabajando mucho y ustedes tienen que darle paso y tiempo más a sus seres queridos o a las personas que están en su vida. porque esta reina de tierra si habla mucho de eso, habla mucho de que el tiempo es oro y que tal vez ustedes están perdiendo el valor de un momento por estar tal vez muy enfocados en su trabajo. Eso es lo que está diciendo. y que también cuando haya problemas a nivel laboral, sobre todo con personas en especial que lidien con estos retos y con esas personas de una manera más cándida y traten de prestar mucha atención a la manera de entenderse. esta luna habla mucho de cosas tal vez que están por debajo de la mesa que ustedes no pueden ver pero al mismo tiempo también habla mucho de que en la parte laboral si va a haber ese balance ese balance este mes de sentir bueno, más que nada de sentir esa necesidad emocional de balance en lo que es esa necesidad emocional dentro del trabajo no tanto lo que es dinero finanzas sino emocionalmente sentirse lleno en el trabajo que están en esos momentos si prácticamente eso es y veo también la justicia acá que habla mucho de cosas justas a nivel laboral así que para muchos que han estado en algo legal o están pidiendo algo justo esto pues se les va a dar en la parte laboral ok muy bien bueno espero les haya gustado esto corto pero conciso los dejo no se olviden por favor de poner su comentario de la intención del mes esto me ayuda mucho también a ver que ustedes hayan entendido bien cómo poder lidiar con esas energías qué es lo que tienen que hacer el mes ok así que dejen sus intenciones lo que piensan hacer y cómo van a lograr manifestar esta paz y esta tranquilidad ok no se olviden de compartir esas guías ayudenme a ayudar a otras personas y también no se olviden de darme un like los quiero mucho y los veo en el siguiente video chao